Marco Antonio Garrido Salazar es un emprendedor y defensor del deporte desde hace muchos años. Experimentó y destacó en diferentes deportes, como el fútbol, en el que jugó en primera división, squash, lacrosse, crossbow, fronton y badminton, siendo este último el que le generó mayor motivación. Corredor de maratones y ganador de carreras en Ciudad Mante, Tamaulipas. Luchó contra una enfermedad a dos años y un año de terapia intensiva a sus 14. Considerado el mejor deportista de su ciudad, Mante, Tamaulipas, en su juventud. Seleccionado tamaulipeco en fútbol, sóccer, campeonatos nacionales. Campeón goleador por varios años en la liga más importante de su tierra. Considerado de los mejores jugadores dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Integrante del primer equipo campeón de la liga intrafacultades de la Facultad de Organización Deportiva. Campeón en torneos de tenis en intrafacultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Graduado de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. Entrenador de equipos de fútbol, sóccer, en Deportivos Cumbres. Entrenador de selecciones de fútbol, sóccer de Tamaulipas. Entrenador de tenis en Ciudad Mante, Tamaulipas y Universidad Autónoma de Nuevo León. Jugador profesional de primera división con los equipos de Tigres, Tampico y Madero y Atlas de Guadalajara. Iniciador del crossbowl en Nuevo León y campeón nacional del mismo. Iniciador del badminton en el estado de Nuevo León y gran impulsor del mismo. Coordinador de deportes con raqueta en el estado de Nuevo León. Director técnico de la Federación Mexicana de Badminton. Director de desarrollo en la Federación Mexicana de Badminton. Fundador del mini badminton en México. Impulsor del badminton en los juegos escolares de nivel básico. Comisionado técnico nacional de badminton en Condeva. Primer mexicano en participar como parte del comité organizador en Mundial de Badminton en Madrid de España 2006. Organizador de varias olimpiadas nacionales de badminton. Director de deportes del municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Secretario académico por seis años en Facultad de Organización Deportiva UANL. Impulsor de premio de investigación en alumnos de pregrado en Facultad de Organización Deportiva UANL. Impulsor de la revista de investigación de la Facultad de Organización Deportiva en la UANL. Creador del intercambio de estudiantes de la Facultad de Organización Deportiva UANL al continente europeo. Con un total de 100 estudiantes. Siendo porcentaje dentro de la UANL la facultad que más envió en porcentaje de alumnos por dependencia. Donde salieron los dos primeros doctores en alto rendimiento en México. Gestor de varios doctorados entre universidades españolas y Universidad Metropolitana de Nuevo León. Entre ellos el primer doctorado en Actividad Física y Calidad de Vida. Donde se graduaron cinco estudiantes. Doctorados en Derecho y Psicología y Administración. Coordinador de diferentes cursos de iniciación en los deportes con raqueta a nivel estatal y nacional. Impulsor de la primera exhibición del badminton en la Universidad Nacional celebrada en Culiacán, Sinaloa 2003. Promotor de lucha libre y box en el estado de Tamaulipas. Como catedrático de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. Impulsa a los jóvenes a defender y trabajar en base a la filosofía del profesionista del deporte. Gracias a su visión el badminton en Nuevo León tuvo un rotundo giro en el año 2002. Partiendo de la necesidad de difundirlo y desarrollarlo. A partir de esta fecha inicia entrenamientos en el Gimnasio Gemelos de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. Creando un equipo con jóvenes voluntarios y en colaboración con los padres de familia. Logra iniciar este proyecto. A pesar de tener muchos factores en contra, como el desconocimiento de este deporte, falta de instalaciones y materiales y de personal técnico, obtiene al paso de los años resultados muy significativos a niveles estatal, nacional e internacional. Después de 10 años de trabajo y mucho esfuerzo, en el 2012 logra regularizar la Asociación Regiomontana de Badminton AC. Que le otorga el nombramiento de presidente.